En esta ocasión queremos tocar un tema de mucha importancia a nivel nacional y que despierta tanta pasión en el público en general, la clasificación por parte de Colombia en el equipo de fútbol al Mundial Brasil 2014. Que este testimonio a través del partido realizado en días pasados contra su similar en Chile, en Barranquilla, sirva de ejemplo en otros ámbitos de nuestro país. La selección demostró empuje, amor propio, talento y su profesionalismo. Sacando un empate con un resultado adverso de 3 a 0 en los 45 minutos finales. Llamo la atención acerca de esto para que sea un ejemplo a seguir en nuestras vidas, donde se gana, se empata y se pierde. Y tenemos que sobrellevar todas estas situaciones superando las etapas. Los colombianos en la historia se han caracterizado por su coraje, su ejemplo, su lucha en un país lleno de vicisitudes. ¡Que viva Colombia!